Hola, buen día. Tienen cada uno de ustedes. Aquí estamos nosotros ya en las labores del diario, ¿verdad? En esta mañana muy hermosa, como ustedes pueden observar, vean. Y alrededor cómo está, muy bonito está el cielo. Aquí está Linda. Ella, ella nos dirá que nos va a enseñar el día de hoy. Hola, tengan todos un buen día, amigos. Y amigas, ustedes que nos van a ver a través de este video que estamos firmando, ¿verdad? Ustedes se pudieron ver que mi mamá es el chiquilín. El chiquilín está muy bonito, la verdad, creció bastante. Creció bastante. Ayer el pastor este vino a cortar unas hojas, ¿verdad? Vino a cortar. Vino a cortar hierba. Vino a cortar hierba. Y al parecer, este, sí cortó algo. Porque él me pidió y yo le regalé, hablé con mi mamá y que estaba bien. Y miren, todavía hay bastante, pero lo que pasó es que ya se montó. Entonces yo voy a probar limpiar. Es la primera vez que lo hago. Ahora siempre he ayudado a mi mamá. Pero mi mamá está de paseo y gracias a Dios que yo le doy esa oportunidad. Después, más adelante, vamos a explicar más de ella, a ver un espacio. Pero hoy voy a limpiar acá un poco. Tan siquiera voy a botar esas ramas grandes que se ven para que ustedes puedan observar. Vamos a ver, chiquilín, ¿cómo está? Muy bien, ahorita vamos a... Y miren cómo está desmontado. Este pacito ya se montó bastante y no estaba así, la verdad, no estaba así. No, porque venimos a limpiar bien con mami. Muy bien. Ay, me arresbalé. Ay, disculpes. Disculpan porque moví la cámara. Vean cómo está el chiquilín. Está muy bonito. Bien tiernito está y creció bastante y salió mucho. Vean, bien tupidito está todo. Y así es como Chapinas en Acción hacen sus videos trabajando. Así es como de aquí estamos trabajando, ¿verdad? Así trabajamos nosotros, Chapinas en Acción, Chapinas, Recetas Chapinas Tía Berta y también en Chapinas en Acción, ¿verdad? Ya me cansé y no he hecho nada. Ay, Dios, si eso cansa. Sí, la verdad que sí cansa bastante. Ya que está bien fuerte el sol, ¿verdad, linda? Está bien fuerte el sol aquí. Este monte aquí, rápido crece. Sí, rápido crece. Ya mostraste el chiquilín. ¿Ya? Y también ahí está el, ¿cómo se llama esa hierba? Quilete. El quilete también salió bastante. Yerba mora. También yerba mora ahí. Salió bastante yerba mora. Sí. Bastante hierba mora salió después de que se hizo, de que se sembró el chipilín. Así es como linda está limpiando, como decíamos, ¿verdad? Está bien, está bien montado. Entonces hay mucho monte. Entonces necesita una limpieza, ¿verdad? Donde está la hierba para que se vaya extendiendo más y no el monte. Ahí se agarra mucho espacio ahí, ¿verdad? Miren cómo está esta mañana. Muy hermosa. Ya el día de ayer no llovió. Hola, Fernandita. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bien, mi amor. Pero yo les monté este palito de estrella y esto. Ah, ese palito de estrella. Sí. Sí, mi amor. Pero no tiene estrella. Ah, no tiene estrella. No. Y te desea el sol, pásese en la sombra. Aquí, mire. Ahí está Fernandita jugando. Y también linda trajo el rastrío. ¿Cómo se llama esto? Ajá. Rastrío. Para que jale ya también la basura, ¿verdad? Mientras solo va a estar botando lo grande. Porque ya la chapeada hasta la tierra sí cuesta más porque quiere más fuerza. Sí quiere estar limpio, ¿verdad? Solo está podando las matas grandes que vemos ahí. Y trae el rastrío para jalar las cosas. Sí, cuando nosotros venimos a limpiar con mami, ¿qué costó? ¿Cómo dolían las manos? Ay, sí. ¿Cansa? Sí, duele. Nosotros con mami, cuando venimos a limpiar, cuando mami está venido en Chipilín. Ay, Dios. Qué costó. Están saliendo muchas florecitas de esas. Es un monte. Pero, ¿sabes por qué? Esas azules. Ajá. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué ya está grande, digo yo? ¿No está fácil? No, pero bastantes. Bastantes están saliendo. Ajá. Pues nosotros aquí venimos a traer quilete para la comida de Santiago y para Fernandita. Ahí venimos a traer, gracias a Dios, ¿verdad? Tenemos hierbas aquí para los niños. Es muy bueno. Nosotros le damos a Santiago y a la nena sus sagrados alimentos con las hierbas que están aquí. ¿Y cómo ha estado, linda? Ay. Bien, gracias a Dios, bien ahí. Cansada. Bien, gracias a Dios. A veces digo, ¿cómo hay muchachas conmigo? Digo, bueno, mi prima que ya trabaja en el campo. La finca. En la finca. ¿Cómo aguanta? Se va a las, ¿qué es? Cinco en la mañana y regresa a las once. Doce, once. A veces, les digo yo, ¿cómo aguantaba? Porque eso sí, cansa. Ay Dios, imagínate, dice que ella, dice que ella, este, saca, ¿qué? ¿Cómo se llama esa? Esa. ¿Cómo? Tres cuerdas. Tres cuerdas. De limpia. Y si cuando ya es tiempo de, de tapiscar, ahí anda cargando los bultos de, de café. Y también cuando, este, mantiene ahí, ay, botaste la mata. Este, ahí en la bulera van a buscar leña y ella, sí que aguanta demasiado. Imagínense trabajar en una finca, no es fácil. Es muy cansado, ¿verdad? Pero eso es, cansa. Imagínense, linda, aquí está apenas así. Uf. Es demasiado cansado. La verdad que sí cansa. Cansa bastante. Vean, linda, cuánto ya limpió. Verdad, linda, que hubieron dos temblores, por eso digo yo, pues no se van. Dos temblores hubieron ayer en la madrugada. Ya ha estado lloviendo demasiado. Ya el día de ayer casi no llovió, ¿verdad? Hice una tarde muy bonita. Ajá, pero hoy sí. Parece que hoy sí, ¿sabes? Solo Dios. Hoy se va a caer el agua. Hoy sí. Hoy sí, porque ayer no llovió. Ayer no. Quería llover, sí, pero ya no llovió. Aquí están las matas de yerba mora. Esto sí cansa. Sí, cómo no. ¿Verdad? Nos sorprende cuánto ha limpiado, ¿verdad? Y le vamos a enseñar la segunda parte de este video. ¿Verdad?